Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, comenzamos con tu lectura para el día de hoy. Murci dejó sus pelos por aquí, desató los pelos, ¡va campana! Muy bien, para los nuevos del canal les cuento que la energía de la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es, bueno, lo que hace es justamente elevar la frecuencia de la energía que estamos analizando, ¿sí? Tenemos tu primera energía, el apego al pasado, ¿sí? ¡Ah, qué lindo! Muy bien, bien. Bueno, el apego al pasado, el compartir el nueve de bastos, o nueve de oro, nueve de oro, perdón, la madurez, el momento en que estás pensando y ya actuando para comenzar a recoger todo el fruto de tu trabajo. Parece que vamos a hablar acá de laboral, de finanzas. Finanzas, apareces como una reina de oro, como una gran necesidad de que tus finanzas se encaminen. Vamos a ver hacia dónde va esa finanza, se me torció la carta. A la paciencia, hay un tiempo que debes gestar algo, hablando de finanzas, ¿no? Ahí, una energía más para mi sabrina, por favor. Una energía más, una energía más. ¡Wow! Mi santa madre. El 1 y el 21, chicos. El loco y el mundo. O sea que ustedes van a, digamos que van a tener una energía por de más grande, ¿sí? De mucho riesgo, sí, van a tomar unos cuantos riesgos en todos los sentidos de la palabra, ¿sí? Porque ustedes vienen de un pasado con mucho conflicto, con este 5D copas, con mucho apego, con mucha necesidad de libertad, ¿sí? Acá te estás buscando una gran libertad financiera, acá comienzas a recoger los frutos de ese esfuerzo y de esa voluntad que es la más importante de los poderes, ¿sí? La fuerza de voluntad es salir adelante. Aquí vas a tener que volver a tener un poquito de paciencia. Es como que los comienzos de algo que tú estás planificando o algo por el estilo que tenga que ver con lo económico o cualquier área de tu vida, ¿sí? Porque es una mujer embarazada a la que vas a tener que tenerle paciencia. Es como algo que tú gestas, una idea, un proyecto, una misión de vida, lo que sea. Pero luego con el loco y el mundo, las cosas se comienzan y se terminan al mismo tiempo. Es como que tienes un comienzo nuevo, ¿sí? Un comienzo nuevo de vida. En cualquier área puede ser en ese, exactamente. Déjame buscar qué es lo que está en tu subconsciente. Subconsciente, por favor, ¿cuál es lo...? Nuevamente la estrella. Ya me había salido la estrella. Yo volví a barajar y me volvió a salir la estrella en tu subconsciente. O sea, tú estás buscando... Muchos de ustedes están buscando... No están buscando. Ustedes tienen mucha fe, mucha espiritualidad, mucha fe de que las cosas le van a salir bien, ¿sí? Hay un amor, hay un rey de bastos y hay una familia próspera y el éxito. Vas camino a éxito. Al éxito, wow, un rey de copas, una familia, un rey de bastos. Y la estrella es la que indica tu camino hacia, digamos, hacia tu felicidad, ¿sí? Hacia lo que tú piensas que te hará feliz. Hay algunas personas que piensan que su felicidad radica en el amor. Y muy bien, va para eso. Si vas a gestar un gran amor, una cuestión muy bonita, en donde te vas a arriesgar, vas a hacer cosas nuevas, ¿sí? Completamente nuevas. Clarifícame, por favor, el cinco de copas, el apego al pasado. Vamos a investigar ahora a profundidad. Ya les dije que era un apego a un amor o una indecisión en cuanto al amor, ¿sí? Una indecisión importante en cuanto al amor o en cuanto a algún tema laboral, porque sigue el tema de la reina de oro, ¿sí? La reina de espectáculos. Clarifícame, la reina de espectáculos, por favor. Esa indecisión hacia dónde va, es como que tuvieras dos caminos, dos enamorados, dos situaciones, y no sabes por cuál direccionarte, ¿sí? La reina de oros. Sí o sí, aquí estamos hablando de amor, dos de copas, ¿sí? Una relación de amor correspondido. De la indecisión, ¿quién es un amor correspondido? Vamos a ver quién es ese amor correspondido. Tú sabrás quién es, ¿sí? Acá hay una indecisión, un apego al pasado de alguien. Luego, están juntos. O sea, en el pasado, por lo menos, están juntos. Y están proyectando hacia un futuro. Si tú eres soltero o soltera, mi querido ser divino, esto es del pasado, ¿sí? Esto no radica para el presente. En el presente, ahora lo vamos a ver. Pero en el pasado, si estás soltero o soltera, hay una persona que te ama mucho. Pero hubo un problema de apego y hubo un problema de indecisión. Por H, por B. Acá hubo alguien que tuvo que elegir, ¿sí? Por otro camino. Vamos a ver qué sucede con este amor, este amor correspondido. ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar de amor en este momento, ¿sí? Tres de bastos. Clarifícame, por favor, el siete. La paciencia. Clarifícame para el amor, por favor. Solamente para el amor. Mensaje para el amor. Bueno, me salieron todas estas cartas. La carta de la torre, la carta del diablo y la carta del seis de bastos que estás peleando por algo. O sea, divino, ¿qué pasó aquí? Muy bien. Es un amor con mucha pasión, ¿sí? Un amor que también te pone a la defensiva. Yo voy a preguntar por qué te pones en ese estado de alerta, ¿sí? Y es un amor que tiene que romperse algo para poder continuar, ¿sí? Puede ser que sea un amor bastante complicado en los celos, en la parte de... Sí, en la parte de... Hay como un miedo aquí, ¿sí? Que no permite que tú avances. Me preocupa la torre porque la torre es como que algo debe concluirse para poder edificar algo nuevo. Y estás muy a la defensiva, como muy desconfiado o desconfiada. Clarifícame la torre, por favor. Solamente la torre. Gracias. Sí, el haz de bastos, ¿sí? Estás... Mira los ojitos de esta chica. Sí, estás mirando muchas opciones. El estudio, el trabajo, la pintura, el arte. Estás... Vas a actuar. Aquí esta torre lo que te hace es una situación que te va a pasar en la vida en cuanto a este amor, ¿sí? Y puede ser discusiones y peleas, ¿sí? Estás a la defensiva, estás como buscando luchar sobre algo. O sea, que hay gente que te está atacando. Tú te defiendes, ¿sí? Tú te defiendes. Y es el momento de decisión. Tú tienes... ¿Te acuerdas que te dije que hay una indecisión aquí? Bueno, es el momento de tomar decisiones. Las decisiones van a ser excelentes porque o concluyes y comienzas otra vida porque tienes el mundo y el loco, ¿sí? O vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Vamos a después preguntar si esta personita especial de tu corazón, ese dos de copa, ¿qué siente esa persona? ¿Sí? ¿Por qué esa indecisión? ¿Por qué ese amor más tóxico? Es como que tienes miedo a algo, ¿sí? Vamos a preguntar sobre el mundo. Clarifícame el mundo, por favor. ¿Hacia dónde se direcciona esta relación? Hay mucha pasión, me dice Clara. Hay mucha pasión, mucho fuego. Muchas relaciones íntimas, pasionales, fogosas. No me salen cartas de copa para el futuro, me salen más como que tienen que ver con lo pasional, con lo carnal, ¿sí? Clarifícame, por favor, el mundo. No me estás saltando tu energía del mundo. El mundo, por favor. Gracias. ¿Ves cómo te sigues desconfiado? ¿Sigues desconfiado o desconfiada? Ahí estás contra el árbol, levantando, digamos, no es la espada, no es la espada, es levantando una acción, ¿sí? Porque los bastos siempre hablan de un movimiento que tú vas a hacer. Un movimiento. Hay como que tienes muchas opciones y vas a tener que buscar qué movimiento te conviene a ti o qué no te conviene. Clarifícame el loco, por favor. El loco es una energía que se arriesga. Sí, muchos de ustedes se van a arriesgar en este amor, porque ya les digo, hay mucho amor, mucha pasión. Paje de espadas. Aquí hay alguien que te mira por las redes sociales, mi querido ser divino. No te va a soltar. Te dicha, te observa, te va a escribir. Es una comunicación que se da muy profundo. Y abajo de las cartas tenemos el tres de espadas, como una traición. Tú buscas estar tranquila y serena, sereno, estable, con paz interior, con libertad financiera. Y sin embargo, lo que últimamente estás teniendo son estos cinco, ¿sí? Los cinco siempre equivalen a cambios. Tú vas camino a un gran cambio. A un gran cambio que... Déjame preguntar, sí, ya voy, ya voy, ya voy. Me dice Clara, que pregunte, ¿qué debes aprender de esta relación? Para los que están en este contexto, no se olviden, por favor, que es una lectura general. Si esto no aplica contigo, debes buscar una lectura más personal. Yo por ahora les estoy dejando mis datos abajo en las casillitas de descripción. Tienen que esperar con tiempo porque los días se llenan, ¿sí? Eso hay que tener paciencia para poder tener una tirada conmigo personal. Pero, hablando de esta lectura, nuevamente el mundo y el sol. ¡Guau! Acá tú sí o sí vas direccionada a tu felicidad, a alcanzar esta alegría que tú tanto quieres y a comenzar algo nuevo o... A comenzar algo nuevo no es la palabra en este caso. Tengo dos mundos. Es algo grande. Es una felicidad grande lo que tú buscas. ¿Te acuerdas cuando te dije que tú quieres una relación seria? Aquí tienes nuevamente. Tú buscas una libertad financiera, una familia reunida, una familia que esté próspera. Pero todavía hay algo que no te permite. Un apego a algo. Vas a tener muchas opciones en el correr del tiempo. Ten cuidado de estas tristezas. Esa energía es completamente negativa y no te va a permitir llegar. O sea, esta y esta energía son contradictorias, ¿sí? Sal de una energía de tristeza para poder alcanzar la prosperidad en todos los ámbitos de tu vida. Lo vas a lograr porque sale la energía del sol y la energía del mundo. Tiene todo, todas las herramientas necesarias, toda la energía a tu disposición para poder ser feliz. Estoy muy curiosa porque, bueno, aquí Clara clarifica un poquito. Los obstáculos que tú tienes, las nubes, tiene que ver con alguien, con una víbora que está involucrada en tus relaciones o alguien aquí. Porque tengo una torre, ¿sí? Acá hay una torre. Pero quiero que te quedes con esto. Nuevamente el sol, ¿sí? Número 31, el sol está dos veces en tu futuro. Así que, mi querido ser divino, tranquilo, tranquila en el amor. En las finanzas, que empezamos a hablar de finanzas, ¿sí? Las finanzas, mira, me salió así. Organización y los ahorros. Yo desde entrada te dije que acá había un tema de finanzas, que tú vas a comenzar a actuar, vas a empoderarte y vas a reivindicarte, ¿sí? Probablemente tengas que hacer algún cambio de trabajo, algún cambio de proyecto, porque la torre es cuando la torre sucede cuando termina algo. Literal, termina algo para poder entender otra cosa. No es que termina para mal, porque termina para hacerte más persona, un ser divino más feliz y más plantado en la vida, ¿sí? Más plantado en la vida, porque hay una torre, sí, hay algo que te va a dolar, hay algo que te va a terminar, pero comienza una felicidad diferente. Vamos a leer lo que te dice de los ahorros. Cuando ahorras, vamos acá, cuando ahorras sistemáticamente para el futuro, lo estás protegiendo. Le haces un gran favor a tu futuro al ahorrar dinero con regularidad. Forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital. Te mandan a ahorrar, ¿sí? Te mandan a ahorrar y a organización. Te sentirás mejor y más centrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tu lugar de trabajo. Dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos. Asegúrate de mantener tu agenda también ordenada. Es fundamental en la organización siempre que tú tengas tu vida organizada, tu casa organizada, todo en su lugar. Que nada, que no haya montones de cosas juntas, porque eso genera energía. Chicos, sí, seres divinos, por favor, limpien la casa. Ponganle cosas frescas, plantas, flores, energía de una vela. Ojo con las velas, tienen que estar intencionadas, tienen que saber prender. Simplemente la intencionan para limpiar el hogar, ¿sí? Y para direccionar bien esos ahorros para poder alcanzar sus metas. Ustedes tienen metas económicas que solamente la van a alcanzar con el mundo o si ustedes ahorran y se organizan en todos los aspectos. Dividan el monto, retiren un porcentaje de sus ingresos hacia el ahorro para poder alcanzar esto tan preciado que ustedes quieren alcanzar, ¿sí? Que es, para algunos tiene que ver con un viaje, para otros tiene que ver con un comienzo de una vida nueva, ¿sí? Un ciclo nuevo de vida, ¿sí? Un ciclo completamente diferente que te lleva al sol, ¿sí? A brillar, te lleva a brillar. Ahora sí, namasté.